De la fuerza, cuando se ha caído al piso, de sangrados en mal, de criminales han nacido, desconocidos, corrompedos, son cuatro han perdido, la mayoría de edad no han cumplido. Han dado sin respeto, faltando laborar al pie y al pie, a los sumergidos en el vicio, han nacido sin comer, pierden hasta el último sentido. La maldad en este mundo se ha multiplicado, se ha multiplicado, la maldad se ha multiplicado y el amor de Dios se ha encriado. La causa de nuestro pecado, el amor se ha encriado. Y así se crea el amor de muchos de hoy en día, causa de nuestra convicencia, de nuestro pegado. En las ondas y baños de muerte en la calle, la gente se muere, hacia no tenga cuidado, es una bala perdida en el barrio. No hay que ser que aparezcas en el hierro, esto no es televisión, si me cruces a misión, esto es real. Me muerto una película, la lluvia, en comparación de que disparo, pero en la escena de escrita se describe, pero no sean sólo malos yo, que es lo que veo, si a la final de la justicia nos va a contar con el reo, que la droga, la delincuencia, que la juventud ha perdido la inocencia, si es así, está la maldad en este mundo se ha multiplicado, ha causado el muerto pecado, la maldad se ha multiplicado y el amor de Dios.